pasamos a la última sección que es desmontado la ultraderecha que buenos como siempre traemos un vídeo tweets en un argumentario de la extrema derecha y lo intentamos desmontar con argumentos y con datos un poco también para dar herramientas y para que veáis hasta qué punto pueden llegar a mentir hoy os traemos al capo mayor la verdad y hoy como el debate tenía que ver con el partido popular y con como esto beneficia a la extrema derecha y bueno todo esto evidentemente santiago abascal ha hecho su particular su particular intervención en los medios ha dicho sea una mentira tras mentira es que además es exageradísimo yo me he preparado aquí diferentes formas de desmontar todo lo que ha dicho pero es que voy a estar parando el vídeo como cada 30 segundos porque es que es increíble vale entonces pues bueno nada es una intervención que ha hecho santiago abascal el líder de box una rueda de prensa no lo voy a poner todo voy a poner 10 minutos aproximadamente vale entonces se supone os pongo en contexto abascal va a intervenir para hablar un poquito de lo que está pasando en el pp el tema de que si box da el sorpaso al pp etc etc ya os adelanto que durante los 10 primeros minutos no va a decir nada de eso se va a criticar a criticar al gobierno lo de siempre esta gente que les preguntas por el tiempo puede salen con eta si es que es la clásica y esa cadeta esa cadeta efectivamente esa cadeta vale vamos a preparar y todo vamos a ponerlo ofrendes silencias tú sí 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 me siento mal desde el chat me decís y soy el vídeo ya sabido de siempre muy buenos días a los medios de comunicación que habéis tenido la amabilidad de acudir a esta rueda de prensa muy buenos días también a los miles de personas que nos están escuchando en directo a través de las emisiones del canal de youtube de box millones de españoles que anhelan una alternativa al gobierno de socialistas comunistas y separatistas que ha incorporado al terrorismo a la dirección del estado aquí ya lo tengo que parar vale este es el típico discurso de que el gobierno pues tiene comunistas separatistas y terroristas vale aquí yo voy a desmontar porque a ver hay comunistas en el gobierno o si hay miembros del partido comunista hay separatistas para independentistas en el gobierno no eso es mentira porque apoyan al gobierno pero desde fuera en acuerdos puntuales pero no no hay independentistas en el gobierno eso es mentira igual que tampoco hay terroristas pero es que además cuando abascal habla de terroristas evidentemente se está refiriendo a bildu vale entonces bildu es un partido político legal se adapta a la ley de partidos española creada por aznar precisamente para luchar contra los partidos políticos que apoyaban el terrorismo pero siempre están con el mantra de que son terroristas cuando son un partido político más vale cada vez que os saquen todo este tema de que si bildu son terroristas y demás neutraliza un artículo muy interesante donde relata punto por punto de dónde sale bildu que es una coalición de varios partidos algunos de los uno de los cuales es una decisión del pnv y que lucharon contra eta en su época dos de los dos de los tres partidos efectivamente vale y te pone pues bueno que los estatutos en su programa en varios acuerdos en varias coaliciones de manera pública han rechazado la violencia de eta han rechazado a eta el propio tegui ya salió rechazándolo y demás sí que es verdad que en algún pueblo en algún momento se ha hecho pues los las no sé qué nombre tienen lo de los recibimientos que hacen a un terrorista cuando sale de la cárcel o si esto sea el último creo que se hizo hace dos meses o algo así se sigue haciendo evidentemente hay que condenarlo pero claro decir que de ahí a decir pero fíjate incluso aunque bildu apoyará a presos terroristas o incluso aunque tuviese una ideología similar no quiere decir que sea un grupo terrorista es una cosa que hay que diferenciarla tú no puedes llamar terrorista a alguien porque si como mucho puedes decir que apoya el terrorismo que está a favor del terrorismo pero no que son terroristas pero es que en este caso ni siquiera tampoco es así evidentemente habrá alguno habrá alguna que lo haga pero el partido como tal a nivel oficial y en sus acciones no lo hace una cosa que no paran de repetir que si son los herederos de eta y no sé qué no sé cuántos cuando eta ha desaparecido hace ya más de 10 años y si son proetarras que si bueno efectivamente además lo comentan no ahora dar y lo carry que forman parte que fueran parte de la coalición es eso eran anti eta y de hecho estados creo que estuvieron amenazados durante durante años mientras se castaba estaban activos efectivamente pero bueno vamos a seguir la primera mentira esto ya daría para un artículo entero para un debate entero pero bueno seguimos con el vídeo millones de españoles que esperan una alternativa al gobierno ilegítimo de pedro sánchez que llegó al poder cabalgando sobre la mentira a los propios electores socialistas en relación con sus pactos viven durante estos días lo tengo que parar otra vez vale el rollo este del gobierno ilegítimo vale que están muy pesados con el tema del gobierno ilegítimo porque el gobierno del psoe y unidad podemos apoyado por partidos regionales es ilegítimo es que no hay ningún argumento porque dices no es que han ido perdiendo apoyos es que han mentido es que quiero decir si cada vez que un partido que que un gobierno pierde apoyos o cada vez que un gobierno miente se considera ilegítimo no habría ningún gobierno legítimo en españa es verdad que empezó mintió es verdad que dijo bueno bien bienvenido a la gente nueva que de repente de repente han venido como 10 personas nuevas o así si cada vez que un partido pierda que un gobierno pierda apoyos o miente se considera ilegítimo pero que es ilegítimo que estás que no te mereces estar en el poder pero porque es que además lo llevan diciendo desde el principio ahora lo está argumentando en este vídeo con que han perdido apoyos pero es que llevan diciendo desde el principio desde el minuto uno y si es verdad que pedro sánchez dijo que no pactaría con podemos y que no llegaría a acuerdos con bildu es verdad que lo dijo y luego hizo lo contrario perfecto un gobierno que miente sorpresa o que cambia de opinión o que no dice del todo la verdad vale pero ya por eso es ilegítimo porque dijo que no llegaría a un acuerdo con partido y al final ha llegado es ilegítimo es que es ridículo nada adrián tamaño visión está realizando una raid con 260 participantes que sí tamaño tamaño estará haciendo una raid pues nada bienvenido a toda la gente bienvenido a todos y a todas tamaño qué tal estás nada estamos aquí en este en este programa nocturno nada hablando de extrema derecha como siempre y ahora estamos los tamaño número uno te queremos mucho muchas gracias por la raíz pues nada bueno tamaño mejor ya os lo ha dicho somos al descubierto un medio especializado en el análisis de la extrema derecha bueno transmitimos desde spanish revolution hemos tenemos una web donde hacemos vídeos noticias artículos sobre el tema tamaño te queremos lo digo en medio el tema de los vídeos y twitch nada muchísimas gracias gracias estaba yo tienes que venir de un día a twitter y desmontamos sectas desmontamos conspiraciones desmontamos lo que tú quieras que seguro que lo pasamos bien pues bueno nada yo soy juanfra soy el director al descubierto adrián el jefe de redacción y nada ahora estamos en una sección una sección que suele llevar adrián estamos ya acabando nos quedan un ratito que es desmontando a extrema derecha aquí cogemos un discurso un tweet etcétera de un medio de derechas o por ejemplo un político de derechas como es el caso de abascal y lo vamos a ir desmontando punto por punto aquí el discurso acaba de acabar estamos diciendo por ejemplo ahora mismo que abascal está diciendo porque el gobierno es ilegítimo no cosa que llevan diciendo desde el minuto uno ya que estamos desmontando porque eso es una puñetera mentira básicamente básicamente si nada estamos analizando la intervención que ha tenido abascal en la que estaba porque si etarras que si gobierno ilegítimo que si no sé qué y bueno estamos desmontando con con datos y con fuentes pues un poquito todo lo que dice este pedazo de bicho básicamente y nada eso es más que bienvenidos a los que no conocéis pues eso somos al descubierto tenemos un programa dentro de spanish revolution donde nos dedicamos a analizar a la extrema derecha y compartimos con tamaño alguna pequeña ficción con desmontar negacionistas conspiraciones y todo este rollo sabéis que le dimos una entrevista aquí y nada sois más que bienvenidos y bienvenidas a este canal a que nos suscribáis a que nos sigáis en redes ya que paséis un buen rato a las 12 menos 20 de la noche a las 12 aquí hablando de extrema derecha un miércoles pues bueno vamos a seguir viendo las tonterías que tiene que decir abascal y sobre todo porque son mentira o no no que es lo importante esto no es solamente opinar por opinar que sólo hace todo el mundo sino porque algo es falso o porque es cierto es aquí un poco el análisis exacto y en estos momentos nada abascal estaba diciendo que el peso era un gobierno ilegítimo porque había mentido a los españoles y estábamos diciendo que qué sorpresa que un gobierno mienta pero que sólo quiere decir que un gobierno pierda legitimidad por ello en todo caso la legitimidad la decidirán los ciudadanos y las ciudadanas en las urnas es tu cumpleaños hoy sara el 23 f es un buen momento para un momento y además que con el tema este de gobierno ilegítimo esto es una estrategia realmente para poder cargarse la democracia para poder atacar las instituciones cuando el gobierno es ilegítimo entonces en algún momento de un giro de gobierno autoritario no como lo hizo trump o como tal es porque las instituciones son ilegítimas es porque no representan a nadie y entonces es justo que yo me revele la lógica es esta si bolsonaro está desde el día uno con este tema y llevando al ejército y haciendo despides militares y con generales sea la lógica que persiguen es llegar a un estado autoritario de facto o no porque puede ser un estadio semi autoritario tal no sé qué pero bueno y feliz cumple en 23 fecha vaya fecha pues nada vamos a seguir con el vídeo que espero que os guste o espero que no pero que nos guste nada el vídeo vemos que nos guste pero gusten nuestras explicaciones efectivamente vamos para allá en una convulsión política y con un sentimiento de zozobra con un sentimiento de desesperanza porque perciben que la clara mayoría social que hoy se opone a este gobierno ya no es acompañada por una mayoría política que se debilita de alguna forma aquí básicamente abascal está diciendo que la mayoría de los españoles ya no están con el gobierno ahora vamos a ver qué es lo que dicen las encuestas vaya las encuestas dicen que sí vale está intentando transmitir la sensación que esto es una técnica de la extrema derecha muy clásica de que ellos están con el pueblo de que es una técnica populista que además no es del dominio de la extrema derecha necesariamente pero sí que es verdad que no es real que las últimas encuestas sí que es verdad que sitúan a vos por encima de pp como segunda fuerza pero si vemos las últimas encuestas de detención de voto que además las han hecho periódicos muy poco sospechosos de ser de izquierdas como mínimo o lo dan en un empate o como mínimo o también dan a las fuerzas del gobierno todavía con una mayoría por lo menos en porcentaje en porcentaje de votos de hecho estas encuestas algunas incluso vaticinan que partidos como podemos van a crecer que el peso de se mantiene y en general todo el crecimiento de un partido de derechas lo tiene a costa de otro partido de derechas entonces esto de que hay una clara mayoría social que ya no está con el gobierno que navega en la zozobra en la desesperanza esto no es más que un discurso emocional para justificar todas las tonterías que ahora mismo luego va a decir y aparte que eso lo llevan repitiendo prácticamente desde el principio no y y luego que es que una cosa bueno por cierto tamaño muchas gracias y desde luego te esperamos como invitado pronto ya te hablaremos y nada desde luego es que es falso porque además lo que hemos comentado antes esta gente es que no puede pactar con nadie que tienen el problema de que ellos que llaman al resto sectarios sólo pueden pactar con el partido popular nadie más quiere saber con ellos y el partido popular los mira de reojo y en cambio los partidos de que conforman el gobierno pueden hablar hasta con 12 o 13 formaciones no políticas y gracias a eso sostenerse pues claro a esta gente le están dando le llegan a dar 170 escaños cerquita mayoría absoluta pero es que si no suman juntos no pueden gobernar sí que es su actual drama efectivamente por aquí tamaño dice hola qué tal que me estaba despidiendo de la invitada de hoy pero escuchado vuestra invitación hasta cuando queráis vengo te hago un llama cuelga vale y yo y lo hablamos para que vengas y aquí dice otro usuario más hacia de venir viendo el pelazo de tamaño a escuchar a bascal el contraste me quedo por supuesto que maravilloso de hecho es tamaño muchas de las sectas que analiza tienen componentes de la extrema derecha como por ejemplo la la iglesia está como se llamaba ahí se me ha ido el nombre sí la de la de el palmar de troya el palmar de troya pero es que pero es que incluso y hay amacademy tiene componentes también de la ultraderecha es decir beben mucho de este tipo de discursos y de las técnicas manipulativas y coercitivas que la extrema derecha y el neonazismo emplean esos discursos que también las emplean muchas sectas o sea que tenemos ahí un componente en común que tenemos que explotar si efectivamente david saavedra no quien fue que fue nazi pues también habla mucho del tema no de cómo es el componente el componente emocional como te aíslan como todas las personas que también lo dicen muchos investigadores muchos votantes de extrema derecha muestran un cuadro emocional bastante tocado no sea por depresiones sea por estar totalmente alienados no etcétera bueno sigamos con el vídeo bueno suscribo todo lo que ha dicho antes juan franc efectivamente es mentira esto de que hay una mayoría social de hecho rescató la encuesta que hemos el estudio que hemos sacado antes donde dicen que hay una clara mayoría que reconoce que vos es de extrema derecha que le da miedo que vos llegue al poder y que rechaza las propuestas de la extrema derecha ahí lo dejo estamos enfrentando uno de los peores gobiernos de todos los tiempos aquí tengo que parar otra vez el vídeo dice abascal estamos frente a uno de los peores gobiernos de todos los tiempos que dices a ver peor que franco peor que peor que rajoy donde acumulamos tasas récord de desempleo a todos los niveles de desigualdad a todos los niveles entonces aprobaron leyes restrictivas a todos los niveles o sea peor que los 80 y los 90 peor que en la transición o sea esos gobiernos son peores que el de pedro sánchez de verdad me quiere vender eso además fue muy gracioso como se le fue un poco el subconsciente no lo dijo aposta bueno que lo dijo aposta no cuando dijo que era el peor gobierno en 80 años pues claro si es el peor gobierno 80 años significa que el de franco fue mejor que la ventadura de franco pues fue mejor que claro es algo que quieren hacer entender no el gobierno de franco no fue tan malo luego para intentar esconderlo ya dijeron no es el peor gobierno en 800 años y ya nos vamos a los reinos medievales ya los árabes y a las de conquista y toda la tontería pero bueno yo os invito a ver datos de desigualdad de pobreza de salario y de un montón de otros datos otros indicadores sociales y económicos en gobiernos anteriores en crimen en paro y demás y veremos cuál es el pre gobierno de la historia o mes que tendrá sus cosas malas pero vamos si es que con rajoy llegamos a los seis a los amparo el treinta y pico por ciento no seis millones de parados que era una absoluta locura absoluta locura bueno sigamos con el vídeo este maravilloso el gobierno de pedro sánchez es una amenaza no sólo para españa para su unidad para su integridad no sólo para sus instituciones sino también para el bienestar de los españoles un gobierno que ha incorporado ministros comunistas después de ocho décadas en españa un gobierno que ha pactado con una organización política que es directamente heredera del terrorismo un gobierno que ha pactado sucesivamente con los separatistas que han golpeado nuestra constitución y nuestra unidad y que finalmente han salido impunes estamos ante el primer gobierno en vulnerar masivamente los derechos y libertades de los españoles recogidos en nuestra propia constitución con los sucesivos estados de alarma con el cierre del congreso de los diputados a ver aquí lo que argumenta bueno que sí que hay ministros comunistas que ha pactado con independentistas que es verdad que luego han sido indultados y estás en contra de ello vale perfecto lo que tú digas chavalote pero es que además dice que es el gobierno que más ha restringido y que más libertades ha coartado por los estados de alarma yo quería recordar a abascal un pequeñito detalle era un detalle de nada que es una pandemia mundial en la cual todos los países en mayor o menor medida han adoptado medidas de restricción de movilidad no sólo eso sino que las primeras tú abascal las votaste a favor las votaste a favor y entonces qué cojones están diciendo de restringir la libertad y además de que las primeras veces ellos se captaron de que el gobierno actúa tarde y que ellos antes que habían pedido las medidas de restricción esto lo dijo rocío monasterio le dice que fue de las primeras en españa en pedir medidas de restricción y luego a los dos meses ya se olvidaron a los dos meses dijeron que ya se había estado siempre en contra y además lo gracioso es ver que han hecho sus amigos extrema derecha en los países que han gobernado con las medidas de restricción porque trump y bolsonaro han expuesto muchas menos lo que ha resultado en que en que son los dos países del mundo con más muertes los dos primeros que ha sido un puñetero desastre y se han ido los dos al guano por eso de hecho trump se fue de la casa blanca por eso porque en febrero de ese año trump iba a ganar no había nada que hacer contra él y por la desastrosa gestión de la pandemia que se fue fuera y bolsonaro que salió con un muy con un nivel de apoyo popular bastante grande se va a ir pues perdió a prácticamente todos generales que la apoyaban a partidos que se tienen que apoyarse en el centrado que es una condición de partidos centristas para mantenerse en el poder porque se va a ir por la gestión de la pandemia es que es por lo mismo es que es eso luego es lo que dicen aquí en el chat que muchas de las medidas que propone box son anticonstitucionales de disolver parlamentos limitar el derecho a huelga en la pena de muerte la pena de la pena perpetua prohibir el aborto limitar la adopción a parejas homosexuales castigar el el pitar o el quemar una bandera o sea casi todo lo que propone restringe derechos y luego muchas de las medidas que restringen derechos en españa como la ley mordaza o la ley de la vivienda etcétera son leyes que vienen de gobiernos antiguos que se tendrían que haber quitado por supuesto que sí pero que no pero que no proceden del gobierno actual o sea es que está aquí dando esa imagen de como si viviéramos en una dictadura y cuando y en realidad si viviéramos en una dictadura este tío estaría encantado en realidad claro claro lo hay quién es eso además que es muy gracioso antes antes hemos hablado de que han montado un foro con para la democracia y tal y joder allí donde gobiernos aliados como el caso de hungría te montan países que todo el mundo dice que son autoritarios o sea pero por todo el mundo digo todo el resto de partidos políticos de europa te dice os estáis cargando la democracia os estáis cargando el estado de derecho estáis haciendo un régimen autoritario y estos son los que él pone de ejemplo de los mejores gobernantes y luego van defensor de la democracia y las libertades que dices pero dónde está la cámara oculta para esta broma que la quiten ya no es que y me gustaría saber dónde estaba él si en el pp al ladito de mariano rajoy durante las cargas del 15 m durante toda la represión policial que hubo las denuncias de torturas que hubieron venga va hombre además por el chat comentan el tema del palmar de troya efectivamente el palmar de troya es ultra conservador de ideología claro eso lo acerca a la extrema derecha de hecho creo que quisieron canonizar o canonizar o no se tamaño sabrá más a franco a franco lo canonizaron a franco lo canonizaron de hecho en una en una escena del reportaje de tamaño que ya habréis visto todos pero bueno está en el coche con uno de los miembros del palmar del troya y están precisamente hablando de eso y tamaño diciendo es que a mí es eso de que caronizan a franco y el otro bueno franco no hizo nada malo no dice no sé si tenéis más sesgos vosotros o canales como los de roma gallardo sois iguales pero al revés me gustaría que me dijeras exactamente cuál es el sesgo que estamos teniendo aquí o sea nada de lo que hemos dicho es 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 mentira en realidad o sea las las medidas que hemos dicho que box quiere aprobar son esas las más claro es que dice que tenemos sesgo desde que el que apoya el abstencionismo activo y otro partido otra formación como la junta democrática hombre claro si tú estás en otro partido pues claro cualquier cosa que no coincida con la tuya tendrá un sesgo nosotros lo que decimos es porque porque es malo y además estamos viendo con datos y porque están equivocando no hablamos de porque es malo porque no nos gusta y nos cae bien aquí aquí box aquí a bascal que está diciendo que el gobierno de pedro sánchez es el que más ha restringido las libertades de todos los que han existido y que está intentando una dictadura ya que estamos diciendo que eso es falso que no no tiene datos ni argumentos en la mano para decir que eso es así ya está y es cierto ahí no hay no hay ideología que valga vamos está mintiendo para crear un discurso que lleve a la gente a su a su redil vamos a seguir con el vídeo que si no estamos ante un gobierno y un grupo parlamentario socialista y comunista que impulsan una actividad legislativa que sólo es prolífica en leyes que dividen a los españoles en leyes que enfrentan a los españoles y en leyes que arruinan a los españoles y un grupo parlamentario socialista y comunista con el tema de lo que acabo de decir vale que apoyan leyes juáfrán no estás silenciado y soy yo todo te he silenciado yo para que no vamos a escuchar vale aquí aquí ahora que está diciendo vale todos los gobiernos mundiales han sido autoritarios en esta pandemia es así pero es que a ver en un periodo de crisis que tú apruebes leyes extraordinarias están están para eso las leyes de agencia están para eso te podrá gustar más o menos pero están para eso entonces que dices todos los gobiernos han sido autoritarios en la pandemia ya pero es que si no se aprueben esas leyes pues se traduce en más muertes etcétera y el globalismo mira el globalismo el globalismo no existe no existe nada llamado globalismo es una teoría de la conspiración es una teoría de la conspiración que procede del nazismo el globalismo las élites globalistas no existen es un invento vamos a dejarlo estar vale pues esto abascal ahora ha dicho que hay leyes que han dividido a los españoles que ha generado un gasto increíble etcétera vale vamos a tres de las leyes más estrella del gobierno como son la subida del salario mínimo vale la reforma laboral y la ley la ley de la eutanasia vale por ejemplo son tres leyes que se han aprobado que box ha estado súper en contra para ver si han generado división o no han generado gasto lo que sea vale el 72 por ciento de los españoles están a favor de la eutanasia según el cis una gran mayoría es una de las leyes más populares que se han aprobado nunca en la historia de españa vale junto a la constitución probablemente vale es decir y de hecho no solamente el cis ha hecho una encuesta al respecto vale sino también otros muchos institutos sociológicos por lo tanto decir que esta ley ha dividido pues bueno solamente box y sus votantes han estado en contra muy probablemente vale el salario mínimo interprofesional la mayoría de españoles ve adecuada la nueva subida del smi todas las subidas del smi han tenido una aprobación mayoritaria de hecho yolanda díaz es la líder más popular precisamente por las medidas que impulsa vale y además no se ha demostrado ni que genere un gasto ni que aumente el desempleo ni nada de hecho siempre un mantra no de los libertarianos que se les calló un poco con el informe este de si no me equivoco del london school of economics que tras estudiar durante 20 años el tema del salario mínimo vieron que en una zona pues que no habían habido no había habido reducción de empleo había habido creación y aquí en españa de hecho a mí me hace mucha gracia no la gente que nos ve pues que recuerde lo que decía la derecha no los certes se convertirán en eres no al final cuando acaben estas medidas para apoyar al trabajador simplemente la gente se irá al paro porque las empresas se irán a la calle que ha pasado nada es mentira se han acabado los los certes y la gente ha vuelto a trabajar y de hecho estamos otra vez en con las cifras de paro de 2019 que ya eran muy buenas para lo que es el contexto español quien trabajó la penita las cosas como son entonces vale luego el gobierno ha aprobado por primera vez en toda en prácticamente toda la historia de españa no sé si en los 70 se hizo una reforma laboral en la que han estado acuerdos una gran mayoría parlamentaria y todos los actores sociales todas las reformas laborales que se han aprobado anteriormente se han aprobado por decreto sin ningún tipo de negociación excepto creo que la de zapatero pero bueno salió muy mal la negociación y está en cambio es la primera reforma laboral que mejora los derechos de los trabajadores y además que cuenta con el apoyo de todos los agentes sociales y la gente que está en contra de la reforma laboral suele ser sobre todo porque consideran que es demasiado floja para los trabajadores pues esta tampoco es una ley que haya dividido los españoles y por supuesto hay muchas más hay muchas más reformas laborales en las que solamente se ha quejado box y la derecha y poquito más será esta división crispación gasto que ha generado estas leyes es que es mentira es que es es que no es así en cambio han habido gobiernos anteriores como por ejemplo el de rajoy ley que aprobaba ley que tenía una contestación en la calle brutal yo rajoy se comió todo el 15 m y sin embargo ahí estuvo hasta que se fue y además es muy gracioso porque esto la gente habrá oído hablar que box habla mucho del sentido común no de que ellos defienden el sentido común esto es una estrategia no y es lo que también dicen con esto lo que nosotros pensamos lo que quieren decir todo el rato es lo que nosotros pensamos es lo que piensa la calle no es lo que piensa el mundo solamente que mucha gente no lo dice o se lo calla pero nuestro pensamiento es el sentido común son muy pesados y no es de casualidad una estrategia y con esto no que siempre lo hacen de hablamos en nombre de todos y dices bueno si luego llegan las electores diciendo eso desde el principio y los resultados electorales están ahí exactamente pero bueno ellos venden lo suyo ellos venden su discurso desde una perspectiva económica españa lidera pero lidera lo peor españa es líder en desempleo juvenil en estos momentos tiene la tasa de paro más alta de la unión europea es que dice mentira tras mentira es falso vale españa no lidera la tasa de desempleo juvenil de la unión europea está en segundo lugar por detrás de grecia lo podéis ver aquí vale además el paro juvenil ha bajado en 10 años más de un 20 por ciento y por debajo del 30 por ciento por primera vez en 13 años sigue estando alto españa tiene un problema endémico con un paro estructural muy alto fruto de la desindustrialización de los años 80 y 90 esto es así es lo que hay vale pero las cifras del paro están desde luego bastante mejor que hace muchos años estamos por detrás de grecia vale y luego decir sí 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 españa siempre ha sido un desastre del trabajo no es decir somos un país que estructuralmente carga con un problemón que además ningún gobierno una ni se atreve a solucionar ni puede un poco por el ciclo electoral porque para cambiar esto habrían que hacer unos cambios profundos que se verían en 8 o 10 años y claro nadie quiere quemarse para que lo disfrute el otro no es una falta de sentido de estado de todas las formaciones también pero claro en esta guerra de que no hay consensos pero por una vez por una vez que el paro empieza a mejorar que venía con esa inercia desde 2018 ya venía con la inercia de mejorar mejoró en 2019 en 2020 hasta la llegada de la pandemia que claro lo hizo soltar todos los aires pero para una vez que las cosas que el paro va bien no digas que esto es un desastre además que muchas veces en televisión espinosa de los monteros aún seguía vendiendo somos el país de europa con más paro y tú pero que es mentira o tenemos 6 millones de parados y tú pero mamón eso es de la época de rajoy cómo se te ocurre decirlo en 2021 que tenemos 6 millones de parados de hecho desde el año 2010 aproximadamente no tengo exactamente el dato en mano españa es capitán en desempleo y no ha bajado de ahí en ningún momento porque cada vez que españa mejora su dato de desempleo también lo mejoran el resto de los países entonces sí que es verdad que españa de los 38 países que integran la ocd es el que más paro tiene pero tiene un 14 como 1 por ciento y le sigue grecia con un 13 4 pero lo que no te cuenta bascal es que el paro se ha reducido en un 10 por ciento en los últimos años es decir la la tendencia es a la baja te lo pone como si fuera al contrario como si estuviéramos yendo a peor o sea es una imagen un poco pues catastrofista de que todo se está yendo a la por culpa del perro sánchez efectivamente efectivamente que claro una cosa es que viéramos que tendrían razón si el paro siguiera subiendo no y sube y sube y dices pero pero si las cifras van al contrario es como la criminalidad oiréis que esta gente siempre dice que la criminalidad en españa bueno es insoportable y que estaba peor cada día es mentira la criminalidad año tras año en españa pero esto desde hace 30 años es una cosa de ahora ha ido cada año bajando todos los años prácticamente menos alguno que ha hecho una leve subida y ahora estamos en mínimos históricos de criminalidad y esta gente te pinta a la españa de la inseguridad y además este ideario cala en la gente en una encuesta que hicieron hace muy poco no sé si fue no no fue decir bueno una encuestadora la percepción de la mayoría de la gente era que la criminalidad era muy alta y que estaba subiendo año tras año cuando los datos son justo al contrario pero claro si sales todo el rato con discursos catastrofistas desde la televisión también alimentando ciertos miedos las noticias claro crea la percepción de inseguridad que es falsa por aquí dice un usuario exactamente por aquí dice un usuario que la desindustrialización ha sido en parte por culpa de la globalización y de la unión europea cosa que la izquierda apoya falso la primera persona y el primer partido que se opuso a la unión europea al tratado de maastricht y a la globalización siempre fueron julio anguita izquierda unida y los movimientos anti globalización que eran todos de izquierdas y hay datos sobre eso a lo que de lo que está a favor la izquierda es de las unidades políticas no de las unidades económicas la extrema derecha es al revés cuando la extrema derecha critica el globalismo lo que critica es la unidad política en la extrema derecha no critica un tratado de libre comercio excepto la extrema derecha fascista lo que critica es el acuerdo de parís contra el clima lo que critica es la onu lo que critica es la oms critica los acuerdos políticos pero no las uniones económicas la izquierda se opone a las uniones económicas porque suponen una destrucción del del comercio interno y de la industrialización efectivamente pues que no hay que confundir el globalismo que defiende la extrema derecha que es una teoría de la conspiración con la con él con la globalización y aparte es que globalismo tiene un problema incluso de palabra de definición de qué es el globalismo vale porque el globalismo es sí que existe como concepto y tiene mil significados según quien lo interprete vale y como un común utilizar extrema derecha la extrema derecha ni siquiera intenta hacerte una definición real de nuevo globalismo sinónimo de globalización de mercados que va se tratan de hacer de que nos quieren imponer una cultura en común con unas élites progresistas encima que las élites sean progresistas que estudias de locos ya son todos liberales forrados y para ellos son comunistas esto es lo que entienden ellos por por globalismo y bueno hay más locuras de un gobierno mundial que nos mete chips y tal y todo esto para que cuajen sus teorías de la conspiración que además no tienen ningún sentido es decir con datos no tienen sentido entonces tienen que empezar a inventarse cosas exactamente exactamente entonces vamos a seguir que esto tiene es el único país de europa que no va a recuperar durante este año su producto interior bruto anterior a la crisis ocasionada por la epidemia nada lo tengo que volver a parar porque una vez más ha mentido vale según todas las previsiones españa este año se va a recuperar en cuanto al pib a niveles anteriores de la pandemia ya se ha recuperado un desempleo y aquí tenéis la noticia el pib español volverá a nivel anterior de la pandemia en 2022 vale hay algunas previsiones que sí que es verdad que dicen lo contrario vale que hasta 2023 no recuperaremos pero en general casi todas las previsiones están a favor de que ser de que se recuperará vale no obstante ostras me ha encantado la frase de chardeu te quieren hacer creer que las élites son los sin techo es que ha sido perfecto chardeu es que es eso es es las malvadas élites los inmigrantes no dice joder pero si siempre señaláis al más pobre de la sociedad como el gran enemigo al que está más fastidiado ese es el enemigo de la sociedad es el que está causando todos los males que 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 este primero de extrema derecha va a enseñar al más débil de todas las empresas siguen el discurso postmodernista ya pero es que escúchame madridismo que una empresa compre un discurso de izquierdas no quiere decir que sea de izquierdas quiere decir que quiere vender porque coge una empresa que hace camiseta del che que para porque estamos ganando la batalla cultural a la izquierda no lo hace porque vende o sea ya está es decir el capitalismo coge los ideales de la izquierda los aplasta los corta trocitos pero se mueve en un regalito y te los vende de hecho el creador de black mirror que quería concienciar con su serie dejó de hacerla porque se dio cuenta de que estaba normalizando la distopía es decir que que se haga que las empresas hagan greenwashing pinkwashing y compren algunas cositas de la izquierda no quiere decir nada no quiere decir que la que la que la izquierda se esté equivocando no quiere decir nadie que está comprando las cosas y convirtiéndolas en productos qué pena que dejéis a box hacer el discurso ese contra la globalización y no lo haga la izquierda que el discurso de box no es contra la globalización es contra el globalismo entiendes es que es que es distinto no no hacen referencia a las mismas cosas de hecho las mayores redes internacionales que se están creando a nivel político a nivel mundial está creando en la extrema derecha es que no tiene nada que ver pero bueno tampoco sigamos todo el debate exacto si es interesante si quieres luego hablamos última hora seguimos hablando de cosas pero bueno no podemos estar parando todo el rato la actuación por esta es un país que ya tiene una deuda pública inasumible es decir que los futuros españoles ya nacen debiendo una cantidad realmente importante es un país con una inflación desbocada con una persecución fiscal a las clases medias y a las clases populares y con unos españoles que cada vez lo están pasando peor en muchas ocasiones no pueden pagar las facturas de la luz del gas la gasolina o el diésel que les lleva a trabajar o la cuota de autónomos porque ya no facturan lo suficiente para llegar a final de mes vale sobre esto ha mencionado dice parte de verdad y un poco también parte de mentira vale es cierto que la inflación es alta que la deuda pública es alta es cierto pues el tema de los precios de la luz y todo esto sin embargo todo esto se debe a inercias precisamente propias del mercado de los conflictos que están sucediendo con el tema del gas pues aquí tenemos todos los productos sacó el tema de la luz pues todos los problemas que ha habido con la logística o sea toda europa está teniendo ahora mismo estos problemas de hecho españa es uno de los países que más ha podido contener el precio de la luz gracias a ciertas medidas intervencionistas pero a mí me parece curioso que diga que las clases medias y bajas son las más perseguidas a nivel fiscal que bueno podríamos debatirlo cuando en su propio programa electoral lo que propones es que las cargas fiscales precisamente las tengan las clases medias y las clases bajas o sea precisamente la 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 política fiscal y económica de box que esto se ha analizado por actividad por pasiva no está enfocada en solucionar estos problemas de los que él se queja que podríamos debatirlo si son reales o no vale como el tema de la cuota de autónomo que es verdad que es una puta vergüenza pero es que no hay nada que proponga box que solucione eso sí que verdad que bueno box se ha sumado al carro de decir que hay que eliminar las cuotas eso lo prometen todos los partidos y es una crítica de fondo que ahí tiene razón vale pero en todo lo demás dice pero si es que en tus propuestas económicas es más lo primero que haces cuando llegas al poder o cuando quieres pactar con algún gobierno no tiene nada que ver con la fiscalidad ni con la economía todo lo que propones tiene que ver con cuestiones que no has mencionado para nada efectivamente efectivamente al final cabo esta gente muchas veces oculta el mensaje de la economía no en plan de es que esto es una vergüenza cuando luego ellos además muchas veces van con el discurso liberal y enseña que están en el poder se tiran al estatismo puro sabes a inflar el presupuesto ha pasado en polonia y tal pero además es que lo que piden para entrar a los sitios siempre son cosas culturales por ejemplo en alicante el otro día aprobaron el presupuesto de de pepe y ciudadanos y que pidieron derogar con derogar cosas lgtb derogar cosas de violencia de género hacer el día de la reconquista si es que para lo que están aquí es para cosas culturales esta gente no está aquí por el tema de economía ni nunca han estado la extrema derecha la reacción no siempre surge como reacción a cosas culturales la economía es algo que les da práctica o sea que les da prácticamente igual entre comillas que no es importante dentro de su discurso exacto de hecho si tienen que vender un discurso centrado en el obrero en las clases humildes las clases populares etcétera lo van a hacer lo hace el pn tranquilamente en francia y luego hace un poco lo que le da la gana bueno hombre desde luego la izquierda española lo que está demostrando ser una izquierda y mientras se produce un goteo permanente de casos judiciales de corrupciones a las que el partido socialista históricamente por otro lado ya nos tiene acostumbrado en materia de subvenciones de contrataciones o de reparto de los fondos europeos vale ojo aquí ojo con esto vale porque a ver el psoe si es corrupto de la hostia eso es innegable pero aquí deja caer abascar una perlita que pasa un poquito desapercibida es el tema de los fondos europeos vale box es un partido que está bastante en contra de la unión europea y de las subvenciones europeas y todo esto y tienen una pugna del congreso ahora mismo por el tema del reparto de los fondos europeos que han venido por el tema de la pandemia de hecho el partido popular no ha hecho otra cosa nada más que intentar obstaculizar la llegada de los fondos europeos es una pelea porque claro la llegada de esos fondos va a permitir ayudar a la gente va a permitir mejorar la situación y eso a pepe y a box pues no le interesa entonces meten y yo buscando noticias sobre corrupción en cuanto a los fondos europeos no he encontrado nada solamente un caso de hace bastantes años pero que no tiene que ver con los fondos europeos de ahora es un caso que se ha abierto ahora de corrupción pero que no tiene que ver con los fondos europeos de la pandemia vale sino con fondos europeos para todo tipo de subvenciones que que viene del año 2004 este es el único caso que además solamente lo ha documentado los medios de derechas porque se está investigando creo que no hay una denuncia formal y tiene que ver con el caso de los seres que es un caso ya viejo vale entonces yo no he encontrado ninguna referencia a corrupción por el tema de los fondos europeos entonces pero te lo deja y te lo suelta y se calla y sigue a la suya sin mencionarte nada concreto ni nada pero me parecía interesante comentarlo efectivamente además lo que hace box con este tema si esto es esto la prueba de europa es decir europa ya ha visitado españa por el plan de los fondos europeos por el reparto etcétera y además es que lo de los fondos europeos a día de hoy está tan fiscalizado la gente no lo sabe pero europa la parte de cara en españa el estado fiscaliza mucho el dinero que se da a la mayoría de subvenciones y tal es que europa es muy fiscalizadora o sea cada euro que te da te dicen que te has gastado como te pidieras facturas etcétera o sea para engañar a europa es bastante complicado bastante complicado a día de hoy y por ejemplo con que ha surgido también otro pequeño debate ah bueno que dices que te gusta más el frente obrero y te gusta más el falangismo que el liberalismo box sí con la de la izquierda work y vale con la izquierda walkie el problema aquí está en comprarles de los discursos a la extrema derecha y es una cosa que no entiendo si no te gusta parte de la izquierda estás en contra pero te consideras de izquierdas o te consideras progresista o no es de extrema derecha ya tienes palabras no le llamamos a la gente posmo no le compres walkie que walkie es un invento de la extrema derecha es un invento de la alt-right es un invento de la extrema derecha es decir le estás comprando su discurso y ellos si os fijáis nunca nos compran el nuestro es decir nosotros hablamos de eutanasia ellos hablan de cultura de la muerte ellos le dan la vuelta a todo a todo a todo a nuestros conceptos en cambio parte de la izquierda por meterse con otra le compra las palabras a la extrema derecha cuando ya hay palabras que funcionan para atacar por ejemplo el progre se generalizó quienes empezaban a decirlo de progre esta gente en la extrema derecha bueno en ellos los que empezaron en realidad no en realidad se la apropiaron era una palabra de los comunistas se la apropiaron pero claro pues como se apropian muchas cosas progre era era un apelativo que decían los comunistas a los socialdemócratas por no ser suficientemente izquierdas y aquí la extrema derecha dijo pues me lo voy a quedar yo y pues ahí está ahí está bien junto a la bandera de españa y otras muchas cosas sí 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 lo de la izquierda woke y lo del postmodernismo y tal lo de la izquierda postmoderna sí que también pero de la izquierda postmoderna así que es más antiguo así que es más antiguo pero ya el tema pero lo de comprarle cada palabrita si es a la alt-right añadir a tu discurso es que es de tontos porque además esta gente no diferencia cuando te quieren diferenciar entre izquierda progre izquierda no progre como si fueran diferentes te dicen que la que no es progre está bien lo que no te dicen es que el día de mañana te van a llevar a las dos progres y comunistas porque esta gente no diferencia esta gente llama comunista joe biden quiero decir les da igual lo utilizan para hacer un cisma pero por eso no hay que comprarles nada del discurso si ya hay palabras para atacar a la gente claro y por aquí dices yo no le compro el discurso ni de que podemos es comunista y de que son obreristas eso no pero sí que le compras la agenda cultural le compras el tema de la izquierda walkie y todo ese tema pues da igual porque si 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 dices que podemos no es comunista pero luego me dices que el feminismo no es revolucionario y no representa a la mujer obrera pues para mí eres lo mismo y sin embargo esa corrupción aún es pequeña aún es menor aún podemos decir que es pecata minuta al lado de la gigantesca corrupción cometida por este gobierno que ha sido la de incorporar a eta y al separatismo a la dirección del estado a la gobernabilidad del estado en expresión de algunos de los ministros o del anterior vicepresidente del gobierno aquí no comentó hemos padecido una amnistía a plazos de los terroristas después de que se entreguen las competencias en materia penitenciaria al partido nacionalista vasco experto en el chantaje político seguimos soportando los aquí está hablando del acercamiento de presos que una vez ha desaparecido la banda terrorista pues se ha llevado a cabo pues en la política de acercamiento de presos es una política que ha hecho todos los gobiernos pero por algún motivo si lo hace pedro sánchez es de ese terrorista y si lo hace el pp con aznar que es cuando abascal estaba en el pp y además que recordemos que la persona que más presos de eta ha acercado fue aznar y entonces nadie lo veía como como terrorismo no en cambio esta gente lo que te quiere es como siempre decimos polarizar crear dos bandos todo lo que no esté en mi bando ya lo podemos tachar de izquierdista socialista comunista terrorista etcétera una política que está hecho toda la vida pues ahora eso es terrorismo los homenajes a los asesinos que acabaron con la vida de tantos de nuestros compatriotas tenemos que aguantar el blanqueamiento del crimen cuando a la vez se señala a vox un partido plenamente democrático que defiende la legalidad y el estado de derecho nos vienen a dar lecciones los que incorporan a eta a la dirección del estado a una eta que se ha permitido directamente quitarle la capucha a su último jefe para incorporarlo a su partido político que pacta con pedro sánchez que sostiene a pedro sánchez y que es quien decide si en españa se aprueban o no los presupuestos el gobierno separatista catalán con la connivencia y la tolerancia del gobierno de pedro sánchez siguen cumpliendo las leyes sigue desafiando a las sentencias del tribunal constitucional que parecen papel mojado y además sigue vulnerando los derechos y las libertades de una parte muy importante de los catalanes en que está vulnerando el gobierno catalán las libertades fundamentales que es una cosa que no entiendo primero box fijaos box se arroga la constitucionalidad se arroga la legalidad en verdad entre sus propuestas está la destrucción del estado de derecho quitar las autonomías que para todo que necesiten para todo lo que quieren hacer necesitan reventar la constitución y van de constitucionalistas que es una cosa ya exactamente eso por un lado luego dice que está eta en la dirección de del gobierno y que eta dirige los presupuestos que dices hombre está simplificando un arco parlamentario enorme para empezar es que esto hay que meterlo en la cabeza puestos de gobierno tienen el peso y unidad podemos unidad podemos tampoco que tenga mucho el resto apoyan llegando a acuerdos puntuales que es totalmente legítimo en democracia te podrá gustar más mil dos o menos mil dos pero decir que está está en la dirección del gobierno y que decide los presupuestos hombre de hecho de hecho la reforma laboral no la ha decidido bien dura decidió el pp y ya tontería decir que bill buseta no que le hemos hablado de eso antes exactamente la conforman partidos que lucharon contra eta y que estaban amenazados por eta que los iban a matar sabes y eso forman parte de bildu y bildu ha condenado mil veces al terrorismo que para conseguir que esta gente no condena el franquismo y casi lo dices o sea a cualquier cosa la condenan pero si es ahora de franquismo dicen que no condenan la historia si es de cualquier otra historia van a condenar sí y luego el tema de que son constitucionalistas y el estado de derecho si esta gente mira te ponen como ejemplo todo el rato en especial a bascal pero también box a hungría a polonia como lo que hay que hacer no como se gobierna se gobierna como en un gris polonia si son los dos estados suspendidos por la unión europea que la unión europea la que más manda la derecha porque te ha sido siempre el partido allí los han suspendido por romper el estado de derecho los primeros dos países que están suspendidos ahora mismo tienen congelado los fondos europeos por cargarse el estado de derecho es decir se han cargado los jueces que ahora son suyos se han cargado se han cargado un montón de leyes han reformado la constitución y han hecho lo que salga la gana por las minorías y son su ejemplo si esta gente no además no cree en la democracia liberal que es la que tenemos cree en la de cree en sistemas semi autoritarios claro y es que además dicen que el gobierno catalán está restringiendo las libertades que por aquí dicen será será por los ojos de escuadra que desahucian a la gente y tal sí claro eso será no pero se refieren a las políticas lingüísticas y a todo esto y dices mira gracias a que el gobierno actual pacta y dialoga con los partidos catalanes todo esto se ha reducido o sea precisamente precisamente al gobierno que más acusan de querer romper españa es el que la está manteniendo unidad mientras que otros gobiernos que clamaban por la unidad de españa como rajoy precisamente han liderado en la etapa del gobierno y la etapa de españa en la que más ha crecido el que independentismo quien ha contribuido a romper a españa suponiendo que a mí eso me importa a mí me la sopla sinceramente pero hombre vamos a ser rigurosos es que además esto es súper importante es decir cuando rajoy empezaba a gobernar la cantidad de catalanes independentistas era ridícula sabe que se quiera independizar creo que estaba en si no me equivoco o el 8 por ciento o el 13 por ciento no me acuerdo el 11 por ciento esas cifras era una cifra ridícula cuando acabó su legislatura las cifras de independentistas creció hasta el 40 por ciento o sea claro es que es un fuego que le interesa mucho el pp se llama a los catalanes que quieren romper españa hay que hacer la guerra con ellos y su electorado crece y les apoya y bueno también desde la derecha catalana hacen lo mismo ojo que también les interesa el conflicto aquí con el conflicto ganan todos pero al final se rompen los consensos los puentes y se rompe todo exacto justamente la izquierda independencia catalana y el gobierno de ahora progresista son los que más ha contribuido precisamente a que esto se calme y mira que rufián no es famoso por ser tranquilito pero vamos convengamos en que las políticas de acercamiento y de diálogo salen bastante mejor que estará la gresca que es lo que le interesa a esta gente al final vamos a seguir la cuestión es que no hay ninguna prueba de que de que atenten ni contra libertades ni contra derechos fundamentales que yo no sé dónde se los ha sacado este gobierno ha acordado el rumbo de españa con los que estaban en la cárcel por delitos terribles contra la constitución por el delito de sedición ha acordado el rumbo de españa con todos los enemigos de españa y del orden constitucional ha llegado incluso a indultar a los que habían cometido esos gravísimos delitos esos gravísimos actos de corrupción únicamente para obtener los votos en el congreso y contra el criterio del tribunal supremo este gobierno además se ha caracterizado por tener los peores aliados internacionales un gobierno sí claro no no como tú que tienes unos aliados internacionales de la hostia marín le pen yo ya meloni vinto dorban matéos merahueki lo más pacha de cada carta o sea estás criticado al gobierno por sus alianzas internacionales que ya me dirás tú cuáles cuáles te parecen tan mal bueno ahora lo dirá y tú que te relacionas con lo más fascista de todo el mundo que además se sabe que varios de tus políticos y estos militantes tienen relación con grupos neonazis y supremacistas tú estás diciendo el gobierno que tiene que tiene alianzas internacionales peligrosas tú que te relacionabas con donald trump o sea pero de qué cojones vas es que es increíble y además es que es curioso porque en el caso de europa aún intentan ocultar muchos son partidos nuevos con menos historia otros son partidos abiertamente neofascistas vale como yo como fratelli italia no o mar y o el frente nacional que viene del fascismo o sea directamente no sus primeros cargos eran abiertamente nazis pero es que claro cuando se ve a américa latina que son sus aliados si es que la mitad de sus aliados defiende las dictaduras militares pero no 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 de hace o sea de hace de siempre como por ejemplo el caso de kass no que sale defendiendo a pinochet en su momento o bolsonaro y es que quiero decir siempre está con lo más autoritario y lo más fascista de cada región la cosa es que estas críticas vienen yo intuyo que por la supuesta relación de podemos con venezuela y porque sí que es verdad que el gobierno actual pues tiene relaciones con todos los países y algunos países pues son pues eso hay que tener cuidado con los tipo arabia saudí y todo esto no que que en cuanto al respeto de los derechos fundamentales pues es cuestionable y es una crítica legítima pero cuando abascal estaba en el pp aznar iba a libia a verse con gadafi o sea es que claro es que todo lo que está criticando lo ha hecho lo ha apoyado él y lo ha hecho él cuando estaba un gobierno de signo contrario y además tonterías como por ejemplo el caso del psoe no mucha gente a lo mejor incluye al psoe dentro de la izquierda internacional cuando es mentira el psoe está en el lado occidental de hecho por ejemplo en el psoe se lleva bastante mal con los populismos latinoamericanos se lleva muy mal con argentina por ejemplo se llama mejor el psoe con macri que allí era considerado el neoliberal la derecha no que cuando ganaron los hernández de kirchner por aquí dice por aquí dice nuestro moderador tenemos moderador no me acordaba por no hablar de que el nacimiento del partido fue financiado por un grupo terrorista iraní todo un ejemplo de área de internacional impecable exacto exacto reconocido por el propio box que recibió financiación irregular para las elecciones europeas de 2014 a qué me estás contando de relaciones internacionales y además se ha gracioso como acusaban al resto esto era era podemos no si de a ti te financia irán y tú cabrón pues si te financia tiran lo que me estás que me estás diciendo que es increíble que tiene una vergüenza qué tal de plaxi todo bien aquí estamos estamos acabando ya porque todo el vídeo la voy a poner pero los aliados tiene abascal todo lo peor le pencemoor bolsonar o bueno también yo una cosa bueno gracias a todos ya todas por estar viéndonos tiendo de tres personas a las doce y media un miércoles hablando de extrema derecha o sea para aplaudir para aplaudir tengo conocidos guardias civiles imagino que empezaron votando ciudadanos y ahora votan por box y alabando ayuso poco se habla de esto tú sabes lo que les une aparte de la agenda cultural el nacionalismo español que es la columna que vertebra vertebra perdón a toda la extrema derecha española por la herencia franquista y todo eso una hora menos en canarias y una hora menos en canarias efectivamente perdón a los canarios hay muchos canarios aquí aparte de ti bueno tú los representas a todos todos representas que ya no tiene prácticamente interlocución un gobierno cuyas cumbres internacionales son paseos de 30 segundos un gobierno que descuelga el teléfono ridículamente para ponerse al frente de crisis en las que a nadie le importa su opinión y en las que nada tiene que decidir un gobierno que por otro lado ha sido tibio cuando no connivente con regímenes socialistas antidemocráticos y con narcodictaduras que han destruido las democracias las libertades cuando no directamente la vida de muchas personas en iberoamérica con gobiernos que han llegado incluso a traficar literalmente con la sangre de sus ciudadanos los aliados de este gobierno no son más que un fiel reflejo de lo que es este gobierno de socialistas comunistas separatistas y terroristas y de lo que representa mientras tanto los españoles sufren viven su día a día con dificultades viéndoles perpento de la situación política en españa teniendo que soportar un ministerio de igualdad que gasta 400 millones de euros en semáforos con perspectiva de género y en cosas ridículas varias y en cosas ridículas varias de las que no tienes ni puta idea chavalote porque el tema de los semáforos paritarios tiene ya tres o cuatro años la última vez que se aprobaron semáforos paritarios fue en enero de 2019 y fue el ayuntamiento de madrid esa una nosotros fueron en valencia en 2017 esa otra y no han estado pagados por el ministerio de igualdad que además si recibe 400 millones de euros pero uno no se ocupa solamente de la igualdad de género sino de la igualdad general y dos es uno de los ministerios menos financiados y con menos poder del gobierno y os enseño aquí el coste por ministerio es el tercer ministerio con menos financiación o el cuarto si no me equivoco si el último es el de consumo que además mal nombre de consumo porque se presiona el consumidor pero bueno le cambiaron el nombre en su momento aquí está de igualdad uno de los que menos y de hecho los los ministerios comunistas que dice por ahí reciben el 7% del total del presupuesto es normal porque son ministerios que hacen referencia a competencias que están competencias que están distribuidas en las autonomías como igualdad política territorial un nivel de educación y demás y es normal que tengan poco presupuesto pero que el ministerio de igualdad aunque es ahora ha aumentado a 500 millones creo que pone aquí pero que 400 millones de euros no es nada que es que es ridículo es un presupuesto ridículo no se puede hacer nada con eso a nivel nacional hablamos claro para una persona puede poner sonar 500 millones 400 y dice vaya vaya locura no con eso con eso cambias el mundo pero claro a nivel ministerial a nivel de un proyecto si un pueblecito un pueblo de no sé de 20 mil habitantes que hay un montón en españa se consideran de tamaño mediano tienen presupuestos de entre 15 y 20 millones de euros y a veces más a veces 30 40 y el presupuesto del ministerio se utiliza aparte de para estudios investigación papeleo relación de leyes derecho asesoría y todo esto como todos los ministerios se utiliza para dar ayudas a las autonomías y de ahí a los ayuntamientos para temas que tienen que ver con la protección social de la igualdad el racismo la igualdad de género y todo esto de esas cosas no ha mencionado ni una ha mencionado una que es el tema de los semáforos que es debatible que pueda ser ridículo pero que ni siquiera pero que es anterior a este gobierno es anterior a este gobierno y que costó cuatro duros es decir en valencia se gastaron 18 mil euros o en madrid fue quiero decir que fue una medida más simbólica que que nada sabes como cuando pintas algo algo de coloco de arco iris eso no es el gasto no lo que te molesta sólo que del arco iris que te repinten 100 bancos a lo mejor cuesta 800 euros es decir a ti no te molesta eso porque luego esta gente enseguida está dandole dinero a cosas anti abortistas es un argumento que además se vende muy bien pero claro él crea tanto odio la gente la gente que es machista en sus niños rata no claro es el target típico el ministerio de igualdad hola hola nely amine que pasa ya te ha cansado estudiar te vienes por aquí hay por aquí yo vivo en galicia y aquí tenemos nación lengua y culturas propias realmente nunca se nos ha respetado como parte de un proyecto más grande no habrá españa mientras no haya galicia asturias efectivamente pero es que tú eres la anti españa para ellos ejercer es el antinocentes entonces tienen que destruirte todo es así aceptarlo en fin increíble increíble necesitamos un ejercicio de psicólogos que estudien la forma de aprovechar este momento y que pablo casado delate las tramas del bebé ojalá pero pero no no visteis el otro día a ejea en la sexta estaba pidiendo perdón por su vida o sea quiero decir ese hombre que es un tío que se echaba para adelante insultando insultando no con un tono muy brusco siempre salió tranquilito tengo una familia y unos hijos y los quiero mucho y esto ha sido un debate y me he ido por el partido no sé qué estaba suplicando no de que no lo echen de que lo dejen de que o no tengan un accidente no con los de la gürtel que los pobres se caían de edificios se disparaban con las escopetas yo mismos cosas de estas no o creen un puestecito en el grupo popular y casado está igual casado está buscando una salida honrosa decir que le paguen la derecha se pone enseguida de acuerdo con el dinerito en fin vamos a seguir estoy quedando ya el vídeo no voy a poner el vídeo entero porque no 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 me tengo un tío antes de eso pero bueno a ver vamos a ver mientras los españoles no llegan a fin de mes un gobierno el de sánchez que tiene otro récord ser el gobierno más caro de nuestra historia y que se permite en sus dispendios no ya económicos sino morales incluso nombrar al abogado de organizaciones narcoterroristas como secretario de estado de la agenda 2030 para seguir imponiendo la ruina a las clases medias y populares a la industria y al campo en españa aquí ha mezclado muchas cosas es el gobierno más caro de la historia sí por número de cargos y de ministerios y de funcionarios sí es mucho más caro no importa eso en el cómputo global del estado tampoco en realidad pero bueno vale si venga concedido pero además esto esto es muy gracioso porque cuando se forman ejecutivos de varios partidos siempre aumentan el coste es decir en madrid pasó con ayuso el ejecutivo más caro pero bueno por mucho pero ni siquiera eso a esta gente esto le da igual porque ellos encima son de inflar y de meter a todos sus cargos es decir cuando almeida llegó al ayuntamiento que fue cuando el pp cayó que había que meter a todo el pp a trabajar porque perdieron no sé cuántos millones de euros de subvención y no sé cuántos cargos no sé por cuánto aumento el presupuesto de asesores y tal pero el 100 me suena al 100% pero eso es mucho pero vamos que lo aumentó una auténtica locura y de esto va esta gente en por ejemplo en box los hay muchos concejales que se han marchado de box no pues lo que han criticado unánimemente todos todos es que el partido es una agencia de colocación que el partido es una agencia de colocación que en el momento en que llegas y eres un cargo te piden si puedes le pides al gobierno de turno que te un asesor y ese asesor te vamos a decir nosotros a quién metes ahí esto están para acoger todos los recursos de lo público y aparte en andalucía ya se ha visto que si han retirado ayudas para asociaciones que hacían un servicio social o de igualdad y se han dado a asociaciones antiabortistas y han creado sus propios chiringuitos es que es que esto es que esto es increíble además es que si por ello fuera es que es un gobierno muy grande con muchos cargos si por ello fuera pondrían a una persona a gobernar toda españa y ya está ya tienes un gobierno barato pones a una persona y se acabó disuelve todos los parlamentos que sale un gobierno baratísimo el tema este de reducir diputados de reducir parlamentos mucho cuidado con ese discurso porque es muy peligroso luego ha mencionado el tema ese de que ha colocado al abogado de los narcos como dirigente de la agenda 2030 yo estaba buscando porque me tenía lo peor que fuera mentira y resulta que es este señor que se llama enrique santiago es un abogado un histórico del partido comunista el partido comunista que bueno estuvo en las mediaciones entre el gobierno de colombia y las farc que era una milicia guerrillera comunista que bueno estuvo dando mucho por el saco en colombia bueno el conflicto fue muy largo y el gobierno decidió aprobar un proceso de paz y él estuvo pues ahí pues ayudando a las negociaciones el proceso de paz de hecho acabó bien las farc se disolvieron se constituyeron como un partido político y ahora pues incurren a las elecciones de manera pacífica y ya está como han pasado con muchos grupos terroristas como en españa en irlanda etcétera que dejan las armas pagan por sus crímenes llegan a un acuerdo y entran en el juego político pues como cualquier otro partido pues el conflicto este señor contribuyó a eso es decir es algo positivo no sé yo entiendo que es algo positivo vamos pero para él es el abogado de los narcotraficantes que es verdad que las farc tienen sus crímenes a sus espaldas y tienen sus mierdas lo que tiene la violencia y bueno han renunciado a ello renunciaron ya ya hace ya bastante tiempo de esto y ahora le critican que le sacan a relucir ese pasado por el hecho de que se pone de secretario de la agenda 2030 en fin pero luego luego a ellos les financian terroristas y de iraníes y no y no pasa no oponen a falangistas como portavoz político como es el carcoso de jorge buxade y les da igual sabes o sea gente que aprueba la violencia como como un arma política no no es igual dicho eso que es lo que a nosotros nos preocupa y lo que estamos dispuestos a combatir cada minuto de nuestra vida hemos de decir que los acontecimientos de los últimos días tras los resultados obtenidos por vox en castilla y león han supuesto un auténtico terremoto social y político en mitad de esa convulsión cada vez más españoles viven en la zozobra y en la desorientación política sabéis que desconfiamos profundamente de las casas demoscópicas que hasta ahora se han dedicado a influir en el voto más que a predecirlo al servicio de intereses de partidos pero es cierto que durante las últimas horas varias de ellas han situado a vox ya como el segundo partido en españa con una intención de voto superior al 20 por ciento y pisándole los talones al partido socialista de pedro sánchez dicho eso queremos decir con claridad y rotundidad que a nosotros el único sorpaso que nos interesa es el sorpaso al partido socialista que se ha liado con todos los enemigos de españa y del orden constitucional nuestro único objetivo es que en españa exista una alternativa política mayoritaria que pueda expulsar al sanchismo al comunismo al separatismo y al terrorismo de las instituciones en españa hoy vox es un partido que ha demostrado que tiene la fortaleza para ello es un partido que mira al horizonte con preocupación pero con optimismo y esperanza porque muy pronto puede ser el primer partido de los españoles el partido que se ponga al frente de la alternativa y al frente del triunfo frente al sanchismo que desean tantos de nuestros compatriotas y así es como muere la democracia con un estrenoso aplauso que que ha hecho abascal con este discurso se ha tirado se supone que ha intervenido para analizar las elecciones y analizar las encuestas entonces llega se tira 10 minutos identificando quiénes son sus enemigos quiénes son los otros los que quieren destruir el país españa los que son el mal etcétera vale ya estableció su discurso sus enemigos las emocionalidades ya han utilizado sus mentiras y sus tergiversaciones para construir el marco construido el marco te dice no me fío de las encuestas pero es verdad que vamos a ganar y te dice y te dice a mí me da igual que ya las encuestas pero hemos pasado al pp vamos porque hasta ahora decían siempre que eran mentira que ellos no crean en la encuesta que la encuesta a la calle exactamente cuando les viene bien y aquí lo que han hecho es postularse como la alternativa de la derecha y la alternativa ya no de la derecha sino la alternativa a los enemigos de españa en plan de ahora que estoy segundo que le piso los los talones es el momento luego en el vídeo que sigue pues estará a favor del candidato más moderado del pp que es fijo desde el bloque de derechas de tal y ahí ya empezará a moderar el discurso no lo voy a poner pero bueno esto es el abc de la extrema derecha discursos como éste predecieron a grandes dictaduras y a grandes autoritarismos mucho ojo con esta intervención de prensa veremos parecidas pero mucho ojo con esta porque puede tener ciertos mismos visos históricos ojalá que no ojalá que no pero esta es esta estructura está escrita con sangre desde los años 20 y mucho cuidado porque aquí no rimos mucho lo desmontamos vemos que son mentiras que son tonterías pero la gente se lo traga a base de meter miedo a hacer meter mentiras mucho cuidado porque la extrema derecha avanza en la mano de sus cachorros ya lo hemos visto y esto esté esta al igual que sálvame de verdad la gente por desgracia se lo traga sí y además de eso no pues vemos como cada día la radicalización es más es decir antes hemos visto la noticia no de que contra un pequeño acto en un colegio con banderas lgtb de unos chavales no de dos chavalitas que han unido a más al día siguiente hace un acto de no sé cuántos chavales con banderas de españa en contra no que dices que dices esto nos ha visto nunca se ha visto cosas homófobas pero como lo de utilizar la bandera de españa contra gente con la bandera lgtb y luego atacar un profesor que es homosexual todo unos límites de la radicalización con la sensación de que como decimos siempre esto siempre va más la extrema derecha nunca es suficiente es insaciable es decir ellos nunca van a encontrar un tope siempre van a ir más a reacción más hacia el pasado entonces por eso esa sensación de que cada vez todo va más a locura no en el asalto del orca que que ha sido por suerte es fue algo pequeño porque fue en un ayuntamiento pero es que si esta gente sigue y sigue andando cancha creciendo con su discurso de ilegitimidad y tal veremos como al finalmente esto acaba con un parlamento y tal y les dará igual dirán al día siguiente dirán que es la gente protestando que es justo que es justo